El candidato al Senado por UPyD, José Luis Chorro, va a protagonizar a ir un acte de campaña a la UNED de Valencia. Els alumnes van poder conocer en primera persona les principales propostes polítiques de la formación machenta. Unió, progrés y democracia portan en su programa electoral la eliminación de las diputaciones provinciales y también la supresión del Senado. Tras 30 años de Senado podemos afirmar sin ningún tipo de dudas que no ha servido prácticamente para nada. Por ello UPyD propone que en la próxima legislatura, que es la de la reforma constitucional y del modelo territorial, la supresión del Senado y destinar los 55 millones de euros que cuesta anualmente a políticas sociales. Mientras tanto, seguiremos llevando la transparencia y la lucha por los más desfavorecidos, por los afectados, por las preferentes, afinsa, etc., a la lucha política del Congreso para que se denimen las responsabilidades oportunas. El candidato a UPyD ha reivindicado el proyecto político del seu partido. Apoyar y votar a UPyD tanto en el Congreso como en el Senado, que son dos instituciones que se votan este próximo domingo, votar UPyD es votar garantía de España, garantía de unión, garantía de progreso y, sobre todo, garantía de más democracia para España. Més España es el lema del Partítame, el cual han dudo a terme una campaña propera en la cual prometen coherencia, igualdad en els temps i en tot el panorama nacional.